¡Vamos! 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 A ver, a ver, a ver, a ver que se ven aquí con las manos arriba ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! El que no levanta las manos es hoy porque no se baño, compadre ¿Ya les hace falta, loc? Yo si no aprendo eh pa darle a la vuelta eh cuenta que hay muchas cámaras que la banda eh ¡Levanta! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba un cacho! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ok! El sonido se va a bajar un poquito más de lo normal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.